...de charlar con Agustín Sandona, quien tenemos en línea. ¿Cómo te va Agustín? Te saluda Luca Delizzi y todo el equipo de República de Ciudadela. Hola, ¿cómo te va? Un saludo grande a todos ahí en la radio. Bueno, terminaste el entrenamiento. ¿Qué tal volver a entrenar presencialmente? No, la verdad que es lo que queríamos todos. Entrenar en la casa no es lo ideal. Quizás muchos no tenemos el espacio tampoco adecuado, así que volver al predio, que es lo que también queríamos. También espectacular. Quedó muy lindo, las canchas impecables. Claro, porque habían entrenado en Lince en las últimas semanas, por pedido del técnico. Un poco quería hablar de eso sobre el técnico, porque te tocó jugar ahora de titular, después de varios partidos. Medianamente quiero saber qué es lo que te viene pidiendo de Múner cuando te toca jugar, o al menos en los entrenamientos. Y mira, lo bueno que tiene este cuerpo técnico es que todos sabemos lo que tenemos que hacer, quien le toque titular o quien le toque suplente, así que en ese sentido todos entrenamos a la par. Entonces, cuando pasa esto de que quizás, por cierta circunstancia, que se dio por una lesión de un compañero, me toca jugar, ya estaba preparado y ya sabía lo que tenía que hacer. Se trabaja, perdón, de Múner, trabaja en el tema de la motivación, digo, no con los titulares o los que suelen ser titulares, sino con los que están afuera, por el hecho de que también tienen que saber que en cualquier momento tienen que estar, no solamente por desgraciadamente una lesión, sino también por el contexto que estamos viviendo. A ver, en cualquier momento quizás hay un jugador contagiado y te toca en la posición tuya. ¿Se trabaja en esa motivación esa? Sí, claro, es algo que resalto de este cuerpo técnico, que por ahí no solo trabaja con el equipo que quizás tiene en cabeza para jugar el fin de semana, sino que lo hace con todos, cada ejercicio lo trabajan los titulares, lo trabajan los suplentes, y quizás hasta uno o dos días antes del partido, uno no sabe si va a jugar o si no no va a jugar. Entonces eso te mantiene bastante motivado. ¿Cómo analizás el rendimiento que tuviste con Riestra? Mi punto de vista, que entraron como un poco, no sé si desconcentrados en la palabra, pero quizás como que se tenían que acomodar un poquito, también teniendo en cuenta que era una línea de tres prácticamente nueva, en un puesto que quizás nunca había jugado de libero. Sí, era un puesto que no me había tocado. De hecho, en las prácticas estaba jugando más de stopper por derecha o stopper por izquierda, pero bueno, como Peche no pudo llegar al partido, me tocó hacerlo de libero y personalmente quizás sentí al principio un poco los nervios de no tener esa continuidad, pero bueno, después creo que nos fuimos acomodando y no sufrimos tanto y pudimos controlar el resto del partido. ¿Y cómo analizás tu estadía aquí en San Martín? Porque llegaste, bueno, siendo un jugador que para mí, bueno, cuando llegaste, te soy sincero, pensaba que ibas a ser titular indiscutido, por lo que bueno, uno había escuchado a la dupla y después, bueno, te terminaron como un poco relegando ante la presencia de otros jugadores. Sí, la verdad que yo venía muy motivado para jugar, para arrancar jugando, estar en todos los partidos y bueno, después son gustos de cada cuerpo técnico. De hecho, estuve casi todos los partidos en el banco de suplentes y siempre a disposición del técnico. O sea, siempre estuve a disposición, digamos, nunca tuve ninguna lesión. Cuando tuve COVID, bueno, ahí me perdí un partido, pero volví rápido para jugar con Atlanta. Pero sí, obvio que me hubiese gustado que la situación hubiese sido diferente, pero bueno, cada uno, como te digo, tiene sus gustos y yo estoy ahí a disposición para cuando me toque. Sabés que siempre hablamos nosotros aquí de lo que es el factor psicológico también en los futbolistas, porque más allá de que son futbolistas, es decir, son personas públicas en cierto punto, también son personas y que pueden tener, bueno, diferentes tipos de problemas que después afectan después en el rendimiento dentro de la cancha y que quizás algún hincha o algún periodista no lo sabe y termina criticándolo sin sentido. Quiero consultarte cuando llegaste, porque cuando llegaste a ver, San Martín había tenido la mala fortuna del tema del TAS, entonces era un poco complicado. Quiero que me cuentes un poco cómo fue la llegada, cómo lo había visto en el grupo en ese momento, también el cuerpo técnico, que me imagino que estaba muy dolido por lo que había pasado. Bueno, me acuerdo que cuando llegué todavía no se había decidido el formato del torneo y la verdad que llegué con una ilusión de decir, bueno, quizás San Martín tiene que jugar dos partidos y sube a primeras y los gana, ¿no es cierto? Bueno, después se dio el torneo donde San Martín no tuvo ningún tipo de ventaja, pero en cuanto a lo que había pasado no era nadie como para estar opinando o para decir algo por el estilo. Sé que hay muchos jugadores y que la gente de acá y aquí no se quedó con mucha bronca por eso, que quizás después no jugó en contra como se notó en el mini torneito, pero bueno, ya pasó, ya no queda nada para lamentarnos de eso. ¿Y eso sentís que se fue un poco o qué sentís que cambió justamente con el cambio del técnico? Quizás en ese sentido se cambiaron las energías y obviamente que el cuerpo técnico que se fue quedó muy dolido de esa situación porque hicieron un torneo bárbaro, la verdad que les estaba yendo espectacular y ahora obviamente que el técnico que vino no carga con esa mochila del torneo anterior, así que se trabaja mucho más tranquilo en ese sentido. ¿Y cómo analizás lo que va haciendo el torneo de San Martín? Que bueno, no arrancó de las maneras que esperaban, por supuesto, pero ahora estaban empezando a repuntar. Sí, es verdad. Podríamos tener algún que otro puntito con Alvarado se generaron un millón de situaciones de gol, con Mitre podríamos llevarnos algo más, pero bueno, la verdad que en ese sentido no se sumaron puntos, pero se dio una mejora del equipo y ahora se ve plasmado con los puntos de que se está haciendo un buen laburo en la suma. ¿Y cómo tomaron el tema del parate? Acá siempre hablamos de que podría haber sido negativo porque se venía metiendo una buena racha, pero que también se le puede tomar en el punto positivo de también ahondar en algunos conceptos que no podían haber abordado con la nueva llegada del técnico. Sí, obviamente que el parate, el lado positivo, es que sirve para corregir un montón de cosas y llevar a la perfección lo que quiere Pablo. Después, obviamente, si el parate no fue positivo o negativo en cuanto al rendimiento, lo vamos a ver el próximo partido con Gimnasia de Mendoza. Ahí vamos a saber si realmente nos vino bien el parate o no. Siempre está bueno cuando uno está de buena racha seguir así y no que te corten dos semanas. Pero bueno, vamos a ver el próximo partido. ¿Saben algo de cuándo puede ser ese partido? No. No, la verdad que no. ¿Ustedes saben algo? Se habla del 7 de junio, Chino. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo. ¿Cómo andas, Ale? Todo bien. Sí, al principio yo lo había leído el 13 de junio, me pareció bastante exagerado porque eran casi tres semanas, pero ahora no leí nada. Del 7 se hablaba. Recién estábamos hablando justamente de eso, de que creo que el día 7, creo que es día lunes, si no mal no recuerdo, y hablábamos por qué no se juega el fin de semana, pero se hablaba que 7, 8 y 9 se completara la fecha 11 del torneo. Sí, ojalá vuelva lo antes posible. ¿Sabés que también estábamos hablando de que, bueno, aquí estábamos un poco dando opiniones porque decíamos que había jugado un partido que era el de Quilmes que le terminó, bueno, quitando en cierto punto la cuarta posición a San Martín y yo decía que, bueno, era un poco como que el torneo no queda tan largo por el hecho de que, a ver, tenés que seguir empezando a pelear esos puestos porque después, no sé, llega la fecha 6 de la segunda rueda y quizás te ves en la décima posición y quizás no llegás a esa cuarta posición que es el objetivo que tienen ahora. ¿Vos pensás que falta mucho o que tienen que empezar ya a pensar en por lo menos entrar a reducido? Mirá, si hoy ves la tabla, está todo muy parejo y te diría que falta mucho. Creo que si un equipo de abajo gana se pone ahí sexto, nos separan tres, cuatro puntos, me parece. Coincido con eso. Por eso te diría que falta un montón, pero sí que es fundamental sumar. De eso no tengas duda. Faltan un montón de fechas, no te las sé exactamente, pero sí, sí que hay que terminar esta primera mitad de la mejor manera y lo más alto posible. Gracias por hacerme ganar esta discusión. No, 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 no. Aquí es una pelea constante entre los fotógrafos, Alejandro Belén y yo que conduzco por ahora. ¿Cuál era la discusión? Esa de que yo decía que, a ver, a pesar de que falte mucho en cantidad de fechas, porque en la realidad todavía te falta, no sé, son 38 y va recién en la onceava. Fecha 10 va a decir. Sí, bueno, va a ser la onceava. A ver, San Martín tiene que empezar a pelear en esa por lo menos cuarta posición. Yo digo cuarta porque para mí, también lo dijo Alejandro y Belén, que ya se cortaron un poco los tres de arriba, que le llevan bastantes puntos a los que están al tercero, perdón, al cuarto y a los que están abajo del cuarto. Sí, todavía hay que jugar contra ellos, eso es fundamental para descontarles tres puntos. Y fíjate, habíamos arrancado muy mal el torneo y sacamos siete puntos en tres partidos y te pones ahí cuarto. Tampoco hay que relajarse, porque obviamente perdés dos partidos y te vas para abajo, pero para mí va a ser muy parejo hasta el final. Sí, la realidad es esa. También, bueno, estábamos hablando del tema de... ¿De qué se ríe Cruz? No, estaba contando hay 13 equipos en cuatro puntos, diferencia de cuatro puntos. ¿Viste? Sí, pero a ver, pero yo voy al que tengo porque hay que pelear. No, no ganó nada. Sí, ganamos nosotros. Sandona no diga que ganó ella porque después hay que pagarle papas fritas, empieza a pedir cosas. Así que, lo mejor es que no diga nada. Quiero saber, porque dentro del cuerpo técnico hay un ayudante que es Mario Vera, que bueno, que jugó muchos años en San Martín, bueno, tiene su historia. Quiero saber medianamente si les habla a ustedes a los defensores porque él fue un jugador que en su momento utilizaba mucho la línea de tres. Quiero saber si habla con ustedes, qué les dices y todo eso. Bueno, sí, el que más hincapié pone en la línea defensiva es el ruso, el ayudante del campo de Pablo. Y bueno, Mario llegó hace poco, llegó ahí ya arrancado el mandato del nuevo cuerpo técnico y obviamente que de vez en cuando te tira algún que otro consejo y uno obviamente lo respeta y lo escucha como cualquiera del cuerpo técnico. Dentro de la modalidad que tiene de Muner o que uno ve que es intentar por lo menos salir jugando desde abajo, ¿qué pensás que es, cuánto pensás, perdón, que es importante que tener un arquero que también además, bueno, de tener sus cualidades atajando, tiene sus cualidades con los pies, también en ese sentido? Y para un esquema así, un sistema de juego como el que plantea Pablo, tener un arquero que sepa con los pies, la verdad que creo que es lo más importante porque es de donde arranca la pelota y es el que quizás te abre una jugada de gol. Y ya sabemos cómo le pega Nacho así que eso, la verdad que hay que sacarle provecho. En tu posición tenés, o en la misma posición, algo parecido, tenés a un referente quizás que es Pellerano, referente para ustedes y por supuesto un jugador con mucha experiencia. ¿Hablan con él? ¿Qué le dice a ustedes? Bueno, ¿qué juegan ahí abajo? El capitán sin cinta para mí. Sí. No, la verdad que tenerlo a Hernán Pellerano te diría que es algo increíble porque es un mago que tiene una experiencia y una carrera bastante importante y bueno, la verdad que hay que aprender todos los días de él. De hecho, Pablo nos dice que lo aprovechemos todos los días así que uno lo hace al pie de la letra. Él justamente aprovecha su fama en redes sociales y bueno, juega a Cángeli todos los días. ¿Cómo, cómo? Juega a Cángeli todos los días con Pellerano. Ah, bueno. Bueno, bueno. mete Cángeli con el nombre. Sí, el otro día vino, tuvimos la oportunidad de charlar con Lucas Diarte y nos decía que a veces se juega para el grupo. ¿Se juega y es verdad o no que mete Cángeli para el plantel también? De vez en cuando. La verdad que a mí no me llegó nada. Ah, mirá, mirá, mirá. No, sí, sí. He ido a comer a la casa y por ahí el otro día por ejemplo hicimos unos pescados, unos mariscos y la verdad que vino algo de arriba. Esa era de la pescadería la semana pastada, allá en yerbabuena. Después comí los frutos secos también. Cerca de tu casa está esa pescadería, así que... Esa misma, esa misma y bueno, me tocó hacerlo a mí aparte. Ah, decima que él lo consigue y le toca hacer... No, no, Peller no cocina nada. Ah, no. Es como odiarte, digamos, mira únicamente. No, pero es un gran compañero, un gran acompañante. El apoyo logístico hace. Sí, totalmente. Y bueno, dirá Pelle, te consigo los marijos todos, por lo menos cocinarlo. Pero es la casa de él, tiene que cocinar él. No, obvio, no me queda otro. Bueno, pero también a ver, no es ingeuro para elegir, te elige a vos que vos tenés venido de una provincia que es relacionada a los pescados. Sí, Santa Fe, la verdad que es una provincia bastante pesquera por estar el río Paraná ahí y de hecho me gusta, me gusta, es una actividad que me relaja, que me entretiene, que me despeja, así que cada vez que puedo con mis amigos vamos para allá. Dentro de tu carrera futbolística, jugaste muchas posiciones, bueno, muchos equipos también, ¿dónde te sentís más cómodo? Mirá, la verdad que me da lo mismo jugar de marcador central y también lo he hecho de marcador central por izquierda o por derecha y también lo he hecho como marcador de punta. No tendría problema de hacerlo y nunca había jugado con línea de 5, que es una línea de 3, una línea de 5, pero la verdad que me está gustando también. Ajá, aparte de jugar en libro está como más un poco justamente libre en cierto punto. pero te digo, fue en el partido que jugué en esa posición, casi siempre juego más de stopper por derecha o de stopper por izquierda. Claro, con la dupla te había tocado jugar de stopper por derecha un poquito y quizás un poco de lateral también. Sí, 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 había entrado por esa posición, así que me gusta, me gusta quizás aportar en ataque y aportar en defensa obviamente, que es lo principal. El otro día diste una asistencia que después vi que, bueno, que hubo una queja con la prensa oficial que no te había puesto. Yo te cuento... Yo tengo que poner orden de las cosas que dicen. Sí, te cuento algo, chino. El conductor se le inscribió la nota, Así que él te tachó, digamos. No, no, perdón, perdón. Lo que pasa es que, yo te voy a ser sincero, desde arriba yo que pensaba... Si querés decirle algo, te quitás todos los créditos. Yo que vos... Bueno, no, no, aparte hizo el gol del Turbo, fue clarito que fue mi asistencia, re claro. No, lo que pasa es que, mirá, yo estaba en la platea, porque nos toca estar arriba, y yo de arriba había visto que era López, y había visto que era Hernán López. Son reaparecidos. Después, en las redes sociales, vi que, bueno, que Pellerano subió una foto con vos, y con, bueno, con López justamente, y puso con el asistidor y con mi tocayo. Yo dije, ¿por qué asistidor? Dije yo. Y después me dice, creo que fue Belén, me dice, no, o sea, no la se está quejando porque pusieron que era López. Además, además, escuchen, en el festejo del Turbo, el que sale de atrás en la foto, es Hernán. Sí, en todas me sale. Yo llegué último, yo llegué último a abrazarlo a los muchachos. Claro. Y quedás ya por el segundo palo. El córner de Tino se iba al otro lateral. Pero sí, en todas las fotos del festejo del gol de Gonzalo me sale todas López. Todas. Claro. La emoción, bueno, mía. Es más, en algunas lo corté, porque el protagonista era Gonzalo. Claro, yo llegué último, y bueno, gracias a Dios le quedó ahí al Turbo para empujarla. Hablando, bueno, sabés que, bueno, le preguntamos a Diarte también sobre Gonzalo. ¿Qué le decís a la gente que lo critica? Mirá, no he leído mucho de eso, pero sí, algo sabía, y la verdad que, que al Turbo, por lo que me cuentan, y por lo que veo, no hay que decirle nada. La verdad que, estás un montón de tiempo acá, es hincha del club, ha tenido la posibilidad de irse a, a otros lados, en otros, en otros momentos, y siempre, decidió quedarse acá, y la verdad que, que eso es admirable, y la gente tiene que estar agradecida. Con respecto al torneo, ¿ven a los, a los otros equipos, a quién ves como candidato, o quién quizás ahí pueda pelear ahí arriba? ¿Cómo, cómo, cómo? Con respecto al torneo, te consultaba si ven a los otros equipos, y quién pensás que, que puede pelear ahí arriba. Y bueno, él, por ahora lo que se está viendo, que Tigre está haciendo muy bien las cosas, gimnasia, gana de local y de visitante, la verdad que, yo a San Martín le tengo mucha fe, claramente, y después, puede pelear cualquiera, sinceramente, porque, como dijimos, con dos partidos que ganen, se ponen ahí, entre el cuarto y el tercero, no me acuerdo quién está tercero. Es Atlanta, creo. Gimnasia. No, no, gimnasia está segundo. Ah, está Atlanta. Tigre, gimnasia segundo, y Atlanta tercero, así es. Claro, sí, Atlanta también está haciendo, bueno, creo que es el que mejor está haciendo las cosas, no perdió todavía, me parece. Claro, está invicto, es verdad, tiene un par de empates y todo eso. Y hablando, hablando de eso, bueno, cómo, Atlanta va primero. ¿Atlanta va primero? Sí, gimnasia segundo y Tigre tercero, y Quilmes cuarto. ¿Por qué pensé que estaba Tigre primero? ¿Con 22? Ah, ¿viste? Sí, claro. Sí, Atlanta, sí, se te había dicho. y cómo ven a lo que es de aquí en adelante al torneo, teniendo en cuenta que faltan poquitas fechas para que se haga el corte. Bueno, la verdad que sumar la mayor cantidad de puntos en estos partidos que quedan va a ser fundamental para hacer una buena pretemporada, para tener un arranque mucho más motivador y sobre todo mantener a la gente ilusionada, que quizás en estos momentos se muere de ganas de ir a la cancha y no se puede y te hace el aguante todos los partidos desde casa, por tele o por donde se pueda ver, porque por ahí no lo televisan y eso es fundamental, mantenerse primero uno mismo ilusionado con pelear algo y después mantener a la gente también ilusionada. ¿Se sacaron como un peso encima, una mochila, como quieran decirlo, el ganar en Ciudadela? Sí, sabía que hacía como nueve partidos, que no se ganaba en casa y la verdad que sí, fue un desagogo grande que se necesitaba. Y bueno, las últimas dos que te hago de mi parte, no sé si quieren preguntar a Leo Belén, ¿qué tan importante es tener un psicólogo dentro del plantel, no solamente para ustedes, sino también para el cuerpo técnico? Bueno, yo creo que hay circunstancias donde el psicólogo es bastante importante, siempre y cuando uno lo utilice bien, por ahí va a ser algo más individual, donde si uno necesita hablar con él, lo puede hacer, pero creo que es importante para mantener la cabeza bien firme y en los momentos buenos tampoco relajarse y en los momentos malos tampoco bajonearse. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Y la idea, todavía no se sentaron a charlar para renovar, nada de eso? No, 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 todavía creo que es bastante temprano. Bueno, bueno, ojalá que... ¿Quieres renovar, quieres todo? Sí, de verdad, si sincero me gusta. Ya se apuró, ya le falta poco al campeonato. Hay algunos jugadores que se finalizan en junio, por eso consulté. Me da miedo que se vayan a esos jugadores. No, pero él llegó en la etapa anterior. Claro, claro. En ese caso yo calculo que los que se le termina ahora ya tendrán que estar charlando. Sí, yo creo que tienen que arreglar, aparte son muy importantes. Diarte y Gonzalo son importantes. Sí, son importantísimos. Bueno, Agustín, te agradecemos por tener esta oportunidad de charlar. ¿Qué quiere preguntarle, Cruz? No, yo le hicimos una pregunta a Lucas Diarte, con referente a la ropa. Ah, bien. Le preguntan, ¿quién es el peor vestido del plantel chino? Ah, es que vos sabés que no los vi muy vestidos a los muchachos porque siempre vamos con la ropa de entrenamiento. Y se van así, es verdad. Claro, entonces no es que todos los días venimos así informal y nos bañamos en el club y todo. Así que todavía no tuve la chance de responder esa pregunta. Bueno, cuando tengo la oportunidad... Se rumorea que hay uno, sí, que... ¿Quién? Que antes a la nota esta, pero... Hasta él mismo dijo que él era. Es lo que dicen todos, pero no, un fenómeno, Lucas. A Lucas, ¿sabés qué? Bueno, a Lucas le manguemos la camiseta. Yo a vos te quiero manguear el pantalón, para la gente, por supuesto, ¿no? No, vos decís que te pongan bien las asistencias, las notas. Sí, bueno, le pido perdón, discúlpeme. Bueno, si nos lo dejan sacar, porque por ahí los llores están más complicados. Ah, bueno, bueno. Si le permiten, se lo da a Cruz y Cruz nos hace llegar a nosotros y lo sorteamos para la gente. Bueno, dale, dale, Dani. ¿Será? Dale, dale, Agustín. Te agradecemos en contacto y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy linda la nota. Bueno, gracias. Gracias, gracias y que sea con todos los textos. Muchas gracias.